¿Qué arrojan los reportes de la crisis humanitaria en el sector? Pues bien, 70% de los alumnos no asisten regularmente a clases. Menos de 15% presenta rezago escolar severo, debido principalmente a la falta de alimentos y agua potable. 60% se ha incrementado el abandono del sistema escolar. Existe más de un millón de niños escolarizados, incrementando la pobreza en el país. El 50% de las escuelas repuntan enfermedades endémicas a causa de higiene y alimentación. La desnutrición se agudiza con un programa de alimentación escolar que solo llega dos veces a la semana y cuyas provisiones son irregulares, deficientes, de mala calidad y de bajo contenido calórico. Los planteles tienen una infraestructura deficiente en un casi 50%. En otro punto, 60% de los alumnos no logran las competencias en lectoescriptura y razonamiento matemático. Los docentes de educación básica no pueden cubrir, como se ha dicho en las intervenciones precedentes, los costos de la canata alimentaria. Sus salarios percibidos son de hambre. En Venezuela los maestros no tienen con qué comer, ni cómo vestirse, ni siquiera cómo cancelar el pasaje para sus centros de trabajo. ¡Gracias!